Fulanito, eres un merlucín ¡No quisiera! Pues entonces, hazme esa operación con elegancia, hombre 111 lo puedo escribir así 222 lo puedo escribir así 333 lo puedo escribir así Y 444 lo puedo escribir así Puedo sacar factor común al 111 Lo cual es igual a 111 por... esto es 10 1, 1, 1, 0 1110